Las habitaciones de este convento del siglo XB Chica y están situadas alrededor de un bonito patio. La hospedería El Convento está rodeada de jardines y se encuentra en la localidad de Lillo, a una hora en coche de Toledo. Todas las habitaciones presentan una decoración y un diseño únicos. Cuentan con un balcón, televisión de pantalla plana, aire acondicionado y calefacción. Hay conexión wifi gratuita en las zonas comunes. La hospedería El Convento alberga un restaurante en la planta baja. Podrá comer en el patio y hay servicio de habitaciones. En los alrededores podrá practicar senderismo y ciclismo y el hotel ofrece un servicio de alquiler de bicicletas. El enclave es también ideal para conocer la ruta del Quijote. Se puede llegar fácilmente a Lillo a través de la autopista A4. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.